Miren el día de hoy vamos a hacer un pollo en jalapeño y tomate que queda super rico y está muy sencillo de hacer no se lleva mucho tiempo y queda muy rico bueno si quieren saber como se hizo esta receta vengan, acompáñenme bueno miren aquí yo tengo ya 5 tamales traigo hambre 5 tomates bien rojitos y los vamos a lavar muy bien y así los vamos a partir ya que están bien lavados los vamos a partir los vamos a poner dentro del vaso de la licuadora bueno los partí en mitades para que sea más fácil para la licuadora molerlos le vamos a agregar 8 ajos perdón aquí ya tengo 8 ajos pelados se los vamos a agregar todos también le voy a poner la tercera parte de una cebolla grande vamos a agregar también media cucharada de cominos esta es una cucharada sopera le vamos a poner la mitad de cominos también vamos a agregar media cucharada de orégano y la cuarta parte de una taza de vinagre de manzana lo vamos a llevar a licuar vamos a agregar sal al gusto y volvemos a moler miren aquí yo tengo 6 chiles jalapeños a estos lo que le vamos a hacer para que no salga tan picoso este guisado es que le vamos a quitar las venas y todas las semillas los vamos a dejar limpios por dentro para que le de el sabor todo el sabor del chile jalapeño pero sin que pique tanto bueno ya que los tenemos limpios por dentro lo que vamos a hacer es cortarlos en tiritas delgadas así lo vamos a hacer con todos los chiles ahora vamos a agregar el chile que ya cortamos en rajitas junto con media rama de cilantro aquí yo tengo la media rama de cilantro pero yo la verdad es que no le quito los palos de los palitos yo le pongo todo así nomás se lo voy a picar así claro le quité la parte de abajo donde están los palos más grandes del cilantro pero lo demás si se lo pongo así pero eso es opcional usted si quiere le puede poner las puras hojas aquí mismo vamos a poner yo aquí tengo piezas de pollo de embucilitos de pollo perdón tengo un kilo y medio se lo vamos a poner ahí y vamos a agregar la salsa que hicimos miren aquí yo removí un poco para que los chiles quedaran arriba la verdad es que tenía que haber puesto primero el pollo y la salsa y no el chile pero bueno así lo revolvemos usted lo puede poner en el orden que se le haga más fácil vamos a poner a cocer a presión durante 25 minutos miren aquí ya quedó listo aquí ya servimos el pollito en jalapeño y tomate como les decía no es bueno ponerle tanta agua al momento de licuar porque pues el pollo suelta mucha agua entonces se hace muy caldoso este platillo aquí lo vamos a acompañar con un arroz blanco con elote y pues ya está listo para comer muchas gracias por haberme acompañado una vez más espero que les haya gustado mucho la receta esto fue todo por este video y aquí nos estamos viendo muy pronto en una siguiente receta gracias bye bye